Al menos 7 muertos y 22 rescatados tras zozobrar una yola en la zona de Miches. Al menos 7 personas fallecidas y 22 rescatadas al zozobrar una yola cargada de personas que pretendían llegar ilegalmente a Puerto Rico. La Armada de República Dominicana informó que en la madrugada de hoy desplegó una operación de búsqueda y rescate en las costas comprendidas entre Miches y Celedonio, zona este del país, tras una alerta de viaje ilegal vía marítima. En el operativo fueron rescatadas 22 personas de aguas del Atlántico, próximo a las costas Celedonio y recuperaron 7 cadáveres. La Armada comunica con pesar, que también han sido rescatados 7 cuerpos sin vida en el área de búsqueda y rescate. Equipos de la unidad de rescate, buzos y personal de los guardacostas, se encuentran activamente buscando en el área para salvar vidas y evitar más pérdidas humanas. Mal tiempo. La Armada deploró que pese a la alerta de condiciones marítimas adversas para frágiles y pequeñas embarcaciones, debido a condiciones atmosféricas, estos grupos desaprensivos que se dedican a los viajes ilegales pusieron en riesgo la vida de estas personas, saliendo de forma clandestina bajo condiciones atmosféricas hostiles. Mantienen un esfuerzo para continuar rescatando cualquier persona que aún esté en el agua. Esta operación aún está en desarrollo, mantendremos la actualización conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.